La Altagraciana, muy buena a cada uno de los medios de comunicación, le damos la bienvenida a esta rueda de prensa a la cual vamos a estar dando inicio en este momento. En este momento un colectivo de organización de diferentes instituciones, estamos reunidos acá para dar a conocer un comunicado a toda la población de la provincia de La Altagracia y especialmente al municipio de Salva León de Higüey. Así que en este momento vamos a estar dejando a la persona que va a estar dando las informaciones respecto a lo que tenemos trazado para el día de hoy. Dios le bendiga y Dios le guarde. Hemos definido cinco causales para una huelga que tendrá efecto el 10 de enero y la cual nosotros hemos decidido que cada uno de los municipios de la población altagraciana se sume y estamos haciendo un llamado directo a todas las instituciones de la sociedad civil a que se sumen a esta gran huelga de manera indefinida y hemos puntualizado cinco puntos, los cuales la terminación del acueducto de la provincia de La Altagracia, la terminación de las aulas, tanto en el nivel primario como secundario, ya que tenemos 2.500 alumnos fuera de las aulas. Tenemos una solicitud contra el monopolio en las ventas artesanales, la inclusión, señores, y en la exigencia de 24 horas de luz servidas por el Estado, desde Ede Este, nos oponemos a que después que ya sabemos que Punta Catalina va a empezar y que podemos tener 24 horas de luz, venga otra institución a dar servicio de energía eléctrica. Miren cómo estamos aquí ahora mismo sin lujo, una calor tremenda, pero nosotros esperamos que en este año ya eso esté resuelto, pero a bajo costo y contra el monopolio en el transporte público de pasajeros. Esto es lo que este colectivo acaba de aprobar y ratificamos. La huelga va el día 10. Unidos todos por Higüey dice que con la lucha del pueblo nadie se canta. Con la lucha del pueblo nadie se cansa. Y este es el mensaje a toda la sociedad civil, todas las instituciones que le duela a Higüey y que entienda que estas cinco causales que están aquí lo esperamos que se suman con los brazos abiertos. Aquí no hay protagonista. Aquí lo que hay una ciudadanía que está decidida a que esto termine ya, que terminen con todas estas obras que están a medio terminar. Sí, buenos días a toda la población. Gracias primeramente a Dios y luego a todos ustedes, los medios de comunicación, al pueblo en sentido general. Aquí lo que se impone es el sentido común. ¿Por qué? Porque la misma población es la que está sufriendo en carne propia la ola de japagones y las altas facturaciones que tiene este pueblo. Y entiendo que es una lucha colectiva y víctimas somos todos. Entonces, todo el mundo debe de apoyar esta protesta, este paro, esta huelga. ¿Por qué? Porque todos somos víctimas. El pueblo higüeyano, el desgraciado, no es víctima de esto. Para nadie es un secreto que la provincia de Altagracia y especialmente el municipio, señores, ha sido más que tolerante. Se ha relajado con un pueblo digno. Se ha relajado con un pueblo trabajador. Se ha relajado con un pueblo pacífico. Y sobre todo, con un pueblo sumamente humilde. Ante esa situación, no queda más camino que no sea el camino de la lucha. Ser indiferente en este momento es una vergüenza. No hay más nada que hablar. No hay más nada que buscar. Un pueblo en la calle, un pueblo en su casa. Hay muchas formas de... Unidos. Unidos. ¿Entiendes? Hay muchas formas de manifestar unidos el apoyo, estando en su hogar. Nosotros ni incitamos al odio, ni incitamos al desorden. Ahora, nosotros no podemos controlar, que quede bien claro, no podemos controlar el estrés, la impotencia, el dolor de un pueblo que tiene más de 40 años sumergido en el atraso. Por esa y otras similares y poderosas razones, la huelga va el 10 y va con la fuerza del pueblo.